Alex Rodríguez, exprometido de Jennifer López, reacciona al compromiso de J.Lo con Ben Affleck. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, Alex Rodríguez vivió un momento bastante incómodo después de que se diera a conocer la noticia de que su exprometida Jennifer López ahora se había comprometido con su expareja Ben Affleck, lo cual obviamente al parecer no tiene al béisbolista para nada contento. Y es que para aquellos que no se hayan enterado, resulta que Jennifer López y Ben Affleck, quienes estuvieron comprometidos por primera vez hace 18 años, nuevamente se han comprometido. El anuncio de la noticia salió el 9 de abril del 2022 a través de un boletín de Jennifer López en On The J.Lo. Al respecto, Jennifer aseguró estar muy feliz y emocionada por este momento y sobre todo enamorada de Ben Affleck. Cuando la noticia se dio a conocer, de inmediato los fans de Jennifer que conocen su historia voltearon sus ojos hacia Alex Rodríguez. Y es que para aquellos que no lo recuerden, Alex y Jennifer no solamente tuvieron una larga relación de más de cuatro años, sino incluso hablaron de matrimonio y en el año 2019 se comprometieron. La pareja era tan pero tan unida que los hijos de ambos tenían muy buena relación e iban de vacaciones juntos como si ya fueran toda una familia. Sin embargo, todo esto cambió cuando el 15 de abril del 2021 se dio a conocer a través de un comunicado que la pareja había decidido que eran mejores como amigos y que iban a seguir adelante con sus vidas, pero por caminos separados. Ahora, la sombra de su ex vuelve a la vida de Alex Rodríguez, quien al parecer no está viviendo su mejor momento. Los fans pudieron ser testigos de esto durante la transmisión de K-Road en Saturday Night Baseball. Todo sucedió cuando el co-anfitrión Michael K. bromeó sobre la noticia del compromiso y lo hizo en cara de Alex Rodríguez. Al respecto, dijo Es un gran momento en el deporte. Tenemos un nuevo campeón de Masters. Los play-offs de la NBA están a punto de comenzar. El béisbol está en pleno apogeo y la gente se compromete. Haciendo un comentario bastante astuto sobre el reciente compromiso de Jennifer López y Ben Affleck. Por último, dijo Quiero decir, es un momento feliz en el mundo. ¿No te parece, Alex? A lo que Alex Rodríguez tan solo respondió torpemente al comentario sin referirse directamente a la noticia de Jennifer y tan solo diciendo, es genial verlo, la felicidad y la paz es lo que estamos buscando. Y aunque en su rostro parecía que el comentario no le había afectado en lo absoluto, Alex inmediatamente cambió el tema de regreso al béisbol sin darle oportunidad a Michael de hacer algún otro comentario. Sin embargo, no fue necesario porque según informó el portal de noticias Página 6, Alex Rodríguez se encuentra realmente molesto con la situación. El motivo bastante sencillo. El compromiso tan rápido entre Jennifer López y Ben Affleck está haciendo sentir a Alex Rodríguez que la relación que tuvo con J-Lo no fue significativa para ella. ¿Pero será cierto? Me encantaría saberlo. ¿Tú qué opinas de la reacción que tuvo el béisbolista a lo que está pasando?